En el mismo tiempo para comentarles que el sábado anterior estuvimos en los 50 años de la FECFAX Las Fuerzas Armadas, ¿quieren ver un poquito? ¿Cuál es verdad, señor director, un poquito lo que fue el 50 aniversario de las foas de ahora de lo que fueron la FECFAX? Estamos en la feria, realmente nos subimos en los aviones, ya pasamos, como estuvimos compartiendo con todos los chicos Estuvimos con Ariasub Andrea, vi la planta, Andrea, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, muy bien, te agradezco por habernos invitado y por habernos apoyado en esta gran feria Que es la Feria Aeronáutica en la Boda de Oro, los 50 años de las Fuerzas Aéreas Bueno, yo les digo una cosa, Unidos y Aerosur ya contrajeron matrimonio, así que no se preocupen que ya estamos casados Con cursos, muchos premios, grandes, diversiones, también bailes Chicos, definitivamente la pasamos alucinante, los 50 años de la FECFAX Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están los ánimos? ¿Cómo están los ánimos? ¡Beebe! 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 Y también hemos regalado los pasajes de Aerosur el día sábado Eso fue todo lo que aconteció en la FECFAX Definitivamente una mañana divina La Plata Diversión Puntos Juegos regalando pasajes de Aerosur Pero ¿saben qué chicos? Es momento de que les hablemos de lo que sucedió ayer Porque no solo Aerosur regaló pasajes de Aerosur Sigo también, ayer les estuvo regalando un pasaje Y se lo ganó un niño Chicos, aquí en Santa Cruz Yo he venido a recoger su pasaje Aquí está Miren, este es el pasaje La Compañía Boliviana de Transporte de Aero Privado Sociedad Anónima Aerosur Otorga un boleto en clase económica de ida y vuelta En la ruta Santa Cruz Cochabamba Santa Cruz donde se equipa hoy Para ser entregado como el premio de la Día de la Madre En el programa antiguo UNITUS Hola Marcelo, ¿cómo estás? Ya se encuentra acá el jefe de ventas de la regional Santa Cruz ¿Cómo estás Marcelo? Estoy muy contento de estar aquí presente Y aquí se entrega a la feliz ganadora de este pasaje Y de vuelta a Chabamba Y... Bueno Eso es lo que vamos a hacer hoy día Bueno, entonces vamos a hacer la entrega del pasaje oficial Aquí está David Porcel El feliz ganador Y chicos, les comento Que justo el día de su cumpleaños Porque ayer el 27 de mayo cumplió un año más David y se ganó un pasaje de ida y vuelta Para tu mami Hola David, ¿cómo estás? David, ¿cómo te sentiste? ¿Qué hiciste cuando dijimos que el ganador del pasaje de ida y vuelta? ¡David Porcel! Hola señora, ¿cómo está la mamá David, no? Bueno, muchas gracias A ver, usted que estaba tan cerca con su hijo ¿Qué hizo su hijo cuando se enteró de que se ganó un pasaje? Bueno, él estaba en clase en la mañana, ¿no? Y me llamaron por teléfono Y bueno, no lo podía creer Y llamé al canal y me solicitaron Bueno, ahora sí Vamos a recordar un poquito lo que fue el sorteo ayer Yo sé que usted estaba muy emocionado, David Por eso te pusiste un poquito nervioso ¿Quieres ver las imágenes de lo que fue el sorteo ayer? Entonces vamos a ver, señor director Las imágenes del sorteo del pasaje de ida y azul Ahora sí, ahora sí Saca el papel Mucha suerte Las manos de Carlitos Las imágenes del sorteo 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 del